Y otra enfermera ha sido detenida, acusada por robo de vacunas en Guayaramerín. Nos informa Diego Guanacoma en vivo. Desde el lugar adelante, por favor. Un saludo para todos ustedes a través de motivación. Precisamente existe la preocupación nomás en Guayaramerín por el tema de las 500 vacunas que se han perdido, que se han extraído y que luego aparecieron precisamente en el mismo lugar. Después de esta desaparición, por supuesto, y con la denuncia del coordinador de la red para hacer ministerios públicos por estas 500 vacunas, se hizo una investigación que ha dado con el resultado de dos personas aprehendidas primero y luego que tienen con detención preventiva. Ayer había otra audiencia de medidas cautelares en donde la señora Miguel Miranda, responsable del país en Guayaramerín, también tiene la detención preventiva por 60 días. De acuerdo a lo que ha dado el juez José Luis Baca, se le acusa de incumplimiento de deberes, de incumplimiento de contrato y delito contra la salud pública. Son los tres delitos que ha considerado el juez para realizar la detención preventiva mediante el jurado correspondiente ante corrupción. Y así, de esta manera, ya tenemos tres aprehendidas en nuestro municipio. Se espera que todavía otras personas vayan a declarar y vamos a ver qué sucede. Estamos haciendo un seguimiento completo precisamente a esta situación. Pero le comento que hoy nos encontramos en el municipio de Río de Alta, en donde precisamente también se ha iniciado un paro por parte de los trabajadores de salud que dependen del CDN y de los recursos de la gobernación del departamento, en donde precisamente no se le ha cancelado. Y estoy con Eduardo Vargas, que es el dirigente en este momento de este sector de trabajadores de salud. ¿Por qué han tomado este ejercicio de ustedes? Muy buenas tardes, muchas gracias por su cobertura. Sí han tomado porque no nos han cancelado desde el mes de diciembre del año pasado. Son personal de salud que estamos trabajando mañana, tarde y noche. Hasta incluso los dominios más se están trabajando. Porque este es un grupo de consultoría en línea que viene varios años. Tenemos compañeros que más de 15 años que van trabajando en consultoría en línea y no puede ser el que no tenga una estabilidad laboral. Siempre hemos pedido la estabilidad laboral para que se nos dote de ítem, pero eso jamás. El crecimiento de esta actividad de Río de Alta es abismal, pero para Río de Alta nunca llega a un ítem. Pero sí para la capital. Los está matando el centralismo departamental y eso hace daño a las demás provincias, especialmente a la provincia de Acadíes, porque también... ¿Cuántas son las personas que están en este momento, que han paralizado su trabajo para que se les atienda? Somos 36 personas. Estamos hablando del 55% de la red, 07. El 55% que es de contrato. Estamos hablando de que son las personas que trabajan en los programas de dengue y sanamiento ambiental, sistema, y casi en todos los programas de los que manejan las redes de salud son el personal que está de contrato, ¿no? Entonces, y esa es la preocupación de nosotros, de que no se nos atienda del gobierno departamental. Por eso pedimos al gobierno nacional que de una vez portada, solucione el problema, porque esto se está convirtiendo en un conflicto social y hemos visto en la ciudad de Guadalajara Marín que también han tomado. Nosotros estamos tomando la medida de que el día lunes vamos a tomar la carretera y esto se va a hacer en un conflicto social mucho mayor y nosotros no vamos a parar hasta que se nos cancele el 100% de nuestro salario porque ya basta de que al trabajador de salud se lo maltrate, se lo admire de su profesión. Porque aquí tenemos médicos, tenemos de todo. Entonces, aquí hay médicos, hay enfermeras, hay bioquímicos, personal de salud y todo eso es importante. No porque sea de limpieza, no es importante. Más bien, corre el personal de limpieza y corre mucho más riesgo peor en esto que ahorita se está pasando en la provincia de Alcadilla. Sin embargo, el gobierno nacional ha declarado emergencia sanitaria en la provincia de Alcadilla, pero hasta ahorita lo que es Guadalajara y el Real Tamado no le dan los insumos, no le dan las ayudas necesarias a nuestra gente, se nos están muriendo en las casas y es lamentable. Gracias a los medios de comunicación. Mire, eso que está pasando tanto en la Merín como en varias partes del departamento es el oculto de aquí en el cartel y que hacía evidencia de esto y esperamos que se solucione porque la delegación no solamente adora al personal de salud, también a medios de comunicación y prensa que se están sumando también a este pedido. Entonces, la provincia de Alcadilla es para Notiudición, reportó Diego Buenacobá.